Aprendimos a ver las fallas que hay en varios equipos electrónicos y a cómo resolverlas, muchos conceptos que antes no entendía. Es un gran apoyo en los colegios y más, ellos se capacitan y están actualizados en toda la información. Invito a todos los estudiantes para que participen en estos talleres y sean un gran desempeño para nuestras instituciones y el futuro de ellos. Me parece muy bacano que los másters implementen todo este tipo de talleres en las instituciones y me gustaría mucho que todos se unieran. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Gracias. 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 Gracias.